This is the Remix, DJ Lore Bombas Dime que tu quieres mami, que si quieres dolce o si quieres hermani Cuando es la mami ya esta puerta pa mi, yo no quiero putas que te acuerden de mi No te sale mami que yo te lo voy a meter y con los pines de parinta y directo pa'l hotel Si me dicen que lo juega yo te digo que lo crees, vamos a pescar mami, llémoslo a ti frente Esta mami tú la papi es lo que quieres mami Si te vienes conmigo, seremos mas que amigos, esta noche será de control Yo seré el testigo de lo que hagas tu conmigo Que ella quiere ser y contaba tu rojo Dime tu nombre que lo quiero yo saber A mi me dicen placer, encantado bebé Dime que esta noche mami que quieras beber Bebe, 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 bebe A mi me vuelve loco cuando muevo en la pintura Cuando tu me mires solo prende el revoluc Yo tengo la llave y tu quieres la tierra, uu, 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 uu Siempre prendiendo, salvo poniendo el dolor Sabes que conmigo niña no hay por acción Cuando nos metemos junto a aquella habitación Dime que si te vienes conmigo, seremos mas que amigos, esta noche será de control Yo seré el testigo de lo que hagas tu conmigo Ella quiere ser y contaba tu rojo Dime tu nombre que lo quiero yo saber A mi me dicen placer, encantado bebé Dime que esta noche mami que quieras beber Bebe, 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 bebe Esa morena papi lo que quiere, mambo Yo se que le gusta como yo le canto Una noche en mi cama mami bajo un manto Yo no quiero amores pero ella aun me encanta Dime que si te vienes conmigo seremos mas que amigos Esta noche será de control Yo seré el testigo de lo que hagas tu conmigo Ella quiere ser y contaba tu rojo Dime tu nombre que lo quiero yo saber A mi me dicen placer, encantado bebé Dime que esta noche mami que quiero beber Bebe, 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 bebe This is the Remix Ville Lore Bombas